¡Gracias por ver el video! 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 Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y el mar vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, es para mí una gran alegría celebrar en este lugar santo. Sé que para todos ustedes saber que en este mismo lugar la Virgen se ha manifestado para tocar los corazones nuestros de toda la historia y hoy específicamente para nosotros. Es el signo que es un signo que nosotros estemos aquí y quisiera invitarlos a pensar primero en eso, sentir que es especial estar aquí, que Dios tiene un plan para nosotros y que nos quiere alcanzar también una gracia especial hoy por medio de la intercesión de la Santísima Virgen. De la Virgen María nunca se dirá suficiente. Podríamos decir mucho, podríamos decir todo y nunca terminaríamos de decir todo lo que deberíamos decir de ella. Como la Madre de Dios y sobre todo como quien dócil a la voluntad de Dios ha dejado que se haga la obra mayor de Dios en una criatura. Podríamos decir tantas cosas y pensaba qué decir y pensaba sobre todo hoy resaltar el don de la fe de María. Sabemos nosotros que su prima santa Isabel dijo, dichosa tú que has creído, dichosa, feliz tú que has creído lo que te ha dicho el Señor. Todos en nuestra vida buscamos esto, la dicha, la plenitud, la alegría, una vida en plenitud, una vida realizada. Pero con esta expresión de Isabel a María podemos reconocer que para encontrar esta verdadera dicha necesitamos abrir una puerta que tiene una llave y esta llave se llama la fe, la fe. La fe que primero que todo nos hace creer en un Dios y en un Dios que es amor. Y si pensamos en María, pensamos en la mujer que ha creído de verdad, que se ha enamorado de Dios y que por ese amor y por esa fe en la obra de Dios en ella, ha podido dejar que Dios haga tantas maravillas. Como ella misma lo canta en el Magnificat, el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es Santo. Nosotros, hermanos y hermanas, hoy estando aquí pidamos ese don de la fe, creer realmente en ese Dios bueno, en Dios que está aquí, que está con nosotros, en el Dios que se manifiesta en la Eucaristía, el sacramento de la fe, el Dios que se ha entregado por nosotros en su Hijo Jesucristo para que nosotros abramos esa puerta y entremos a vivir esa dicha. También Dios quiere decirnos a nosotros, dichoso tú, dichosa tú que has creído, que has abierto esa puerta, que me has dejado manifestar en mí, en mi vida, en mi amor, Dios a cada uno de nosotros. Pero eso es lo primero, el María ha creído en Dios y en su amor. Pero lo segundo, María ha creído en la obra de Dios en su vida. Por eso sabemos nosotros que ha dicho, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ha creído que Dios tenía un plan específico para ella. Ha creído que Dios la miraba y contaba con ella. Qué bonito nosotros también creer en eso. Primero creer en Dios y en su amor, pero también creer que Dios tiene un plan como lo ha tenido para la Virgen, lo tiene también para cada uno de nosotros. Tenemos que creer que Dios quiere hacer obras grandes como en María en nosotros y a través de nosotros. Pensemos solo en nuestra familia. Tenemos una grande misión en cada una de nuestras familias. Que seguramente hay muchos que pueden estar alejados de Dios y a través de nuestra vida, nuestro testimonio, pueden abrir nuevamente esa puerta de la dicha a través de la fe que nosotros podemos testimoniar. En nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana, tenemos una misión grande. Tenemos que creer en esa obra que Dios puede hacer a través de nosotros. Porque realmente son milagros, maravillas que Dios puede hacer a través de la sencillez de nuestra vida. No tenemos que hacer cosas grandes. María, la primera pequeña ante Dios, pero a través de su pequeñez, de su humildad, Dios ha hecho maravillas. Y un último elemento que quería decir es que en esta manifestación de María en Fátima, siempre recordemos que la invitación es a la penitencia y a la oración por los pecadores. Para poder vivir una fe intensa, tenemos el llamado a la conversión, a dejar el pecado. No nos deja el pecado abrirnos a esta dicha de creer. Hoy tenemos que sentirnos invitados también a una conversión radical en nuestras vidas. Estar aquí debe ser para nosotros un llamado de la Virgen a convertirnos, pero de verdad, a tomarnos en serio nuestra vida de fe, a cortar con eso que sabemos que no está bien en nuestra vida, que nos hace mal. Es el único camino para poder que nuestra fe brille, para que podamos recibir esa invitación a ser dichosos creyendo. Pidamos hoy a nuestra Madre, nuestra Señora, la Santísima Virgen María, el don de la fe en Dios, en su amor. El Dios de la fe en lo que Dios quiera hacer en nosotros y a través de nosotros. Y pidamos la fuerza para una verdadera conversión. Que si tal vez tenemos algo que no nos deja tomar esa decisión en cortar, en convertirnos, pidamosle a la Virgen la ayuda para que pueda hoy ser un nuevo inicio en nuestro camino de fe, un abrir nuestro corazón al Señor para que Él pueda hacer maravillas en nosotros como lo ha hecho en la Santísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo era el principio de la Iglesia? Los siglos de los siglos. Gracias. Invoquemos hermanos a Dios nuestro Padre que ha glorificado a Santa Isabel de Portugal y a nosotros nos ha concedido alegrarnos en su memoria. Respondemos, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por la Iglesia de Dios, para que sea santa en sus sacerdotes, sabia en sus doctores y resplandeciente por la caridad de sus fieles. Roguemos al Señor. Por nuestra patria y por todas las naciones, para que reine la paz y la fraternidad humana. Te rogamos, óyenos. Por los trabajadores y los que están en paro, por los que están desempleados, para que Dios les descompense con bienes temporales y eternos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, por los miembros de nuestra comunidad, nuestras parroquias, nuestros parroquias, nuestros países, por nuestros familiares y amigos, para que cuando aparezca Cristo, nuestra vida, recibamos de Él la corona eterna. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos también por el encuentro de juventudes próximamente aquí en Portugal para que tenga frutos en la presencia de Dios y su misericordia. Te rogamos, óyenos. Los invito a orar por nuestra conversión personal. Oremos para que el Señor hoy, por intercesión de la Virgen, nos conceda un deseo de hacer la voluntad de Dios, de escuchar su voz, de ser misioneros en nuestra vida cotidiana para ser nosotros instrumentos de la construcción del reino de Dios. También en un momento de silencio, les invito a orar por nuestras intenciones personales, familiares. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente te suplicamos que por intercesión de Santa Isabel de Portugal sintamos sobre nosotros el efecto de tu bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás, Señor, con este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás, Señor, El vino, tú nos lo dices, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que trayendo a este altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe a tus manos este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y concede a quienes celebramos las maravillas del inmenso amor de tu Hijo, reafirmarnos a ejemplo de Santa Isabel en el amor a ti y al prójimo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque eres glorificado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, hoy Santa Isabel de Portugal, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino. Para que, animados por tan abundantes testigos, cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la variada asamblea de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos de estar el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Oh, sana en el cielo! Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y los mártires Santa Isabel y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo José a todo el orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos disperso por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo con honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén amados hermanos y hermanas fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos todos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo en piedra de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero en una palabra tuya va a estar a la paz queridos hermanos nos disponemos para recibir la comunión recordando lo más importante estar en gracia de Dios los confesionarios del santuario están habilitados todos los días de las 7 y 30 por la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde con toda libertad pueden comulgar tanto en la mano como en la boca a los hermanos que opten por la comunión en la mano encarecidamente les pido comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes de los sacerdotes Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, en la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Señor, me has mirado, gracias. Oremos. Alimentados con estos sagrados misterios, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de Santa Isabel de Portugal, que te dio culto con devoción constante y enriqueció a tu pueblo con un amor sin medida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento hacemos la bendición de los objetos religiosos. Les invito, si tienen objetos religiosos para sacarlos, los podemos levantar en alto. Son estos signos de nuestra peregrinación y también a través de ellos comunicamos esa gracia recibida a todas las personas que lo recibirán. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que, por la intercesión de la Virgen y de los santos Francisco y Jacinta Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Antes de retirarnos, como respondiendo, mejor dicho, al pedido de Nuestra Señora, el Padre Luis nos va a consagrar al corazón de María, a Jesús por el corazón de María. Los que ya estamos consagrados, renovamos con el Padre nuestra consagración. Los que no, qué mejor lugar aquí en Fátima y en el lugar de las apariciones para consagrarse al corazón de María. Antes de la consagración, los invito esta noche, en este mismo lugar, 21 y 30, para el Rosario Internacional y a continuación la procesión tan emblemática de Fátima, acompañando a Nuestra Señora. Los invito a todos a mirar hacia esta bella imagen de la Santísima Virgen María. Pues está en el lugar de las apariciones. Agradecemos a Dios este don. Te agradecemos, oh Virgen María, este don, tu presencia con nosotros. Gracias por tu amor maternal. Gracias por tu fe siempre encendida. Que ha amado a Dios y se ha entregado a su servicio. Hoy queremos consagrarnos a ti, a tu inmaculado corazón. Para junto a ti ser fieles a Dios en la misión que Él nos regala a cada uno de nosotros. Acoge nuestras súplicas María, nuestras necesidades físicas, espirituales, tantas personas que en este momento esperan de nuestra oración a ti. Nosotros traemos a todas las personas que amamos ante tu presencia. Queremos hoy sentirnos todos abrazados, María Santísima, sumergidos en tu inmaculado corazón y juntos consagramos nuestra vida a ti. Virgen María, Madre de Dios y madre nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo y por Él, con Él, seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con Él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por Él, seremos llevados al Padre, para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. Amén. Exules filii ebem, adhesus viramus. Tiementes secrentes, inalacrima lumbare. Ella erdo, advocata nostra, y los tuos misericordios óculos, a nos convete, que Jesus, benedictus frutus ben tristuris, a nos convete, que Jesus, benedictus frutus ben tristuris, a nos convete, que Jesus, benedictus mamma. Amén. Amén. Amén.